Aunque a nivel nacional las autoridades federales informaron de un desabasto de medicamento oncológico, en Puebla la Secretaría de Salud aseguró que en estos momentos hay suficiente medicamento para atender a personas con cáncer. El abasto es del 92% en tratamientos, ya que fueron comprados con recursos estatales debido a que la federación no ha distribuido ni el presupuesto ni las medicinas, patético lo que ocurre a nivel nacional con el manejo sanitario. Sin embargo, el gobierno del estado decidió no esperar y desde hace un año destinó una partida presupuestal para estar comprando medicamentos con recursos estatales.